Hola que tal amigos como andan espero que estén muy pero que muy bien y bueno el día de hoy estamos dando duro le estamos dando muy duro a esto de subir vídeos ya constantemente ya estamos regresando y bueno en esta ocasión para aquellas personas las cuales no alcanzaron o bueno más bien dicho de hecho se termina hasta el 25 de abril Si no han visto mi vídeo sobre cómo descargar Assassin's Creed Unity en PC es decir por Steam se los voy a dejar aquí abajo en la descripción es totalmente original y legal Usuarios de Xbox me estuvieron vaya pues preguntando enviándome mensajes por Facebook sobre si es que tenía algún método para ellos entonces pues déjenme platicarles chicos que un colega también se puso en contacto Conmigo bueno por un suscriptor de hecho por medio de mi correo electrónico que está aquí abajo en descripción recuerden que siempre está me dijo que había descubierto una página donde estaba prácticamente él se describió como un casa ofertas y bueno voy a tener un constante contacto con esta persona porque como podemos observar Me trajo ella me trajo ella me estuvo vaya pues incluso me pasó fotos sobre cómo este compró en esta página la cual es totalmente legal ok simplemente ustedes van a ir al enlace de la descripción como podemos observar tiene un costo de mil seis pesos punto ochenta y nueve Y bueno también les quiero decir algo si este vídeo es muy apoyado les voy a traer promociones como con descuentos o algo así en cosas tecnológicas que estén a un precio casi casi regalado por ejemplo este juego está valorado en mil pesos y que en esta página está en doce punto no veintinueve Perdón la verdad es que es vaya pues es sorprendente es un descuento cerca del 99% entonces el que no aproveche de plano es porque le gusta derrochar su dinero a lo tonto o bueno también pues porque le gusta pues tener los últimos juegos digitales a su mano Así que nada pues simplemente van a ir al enlace de la descripción y simplemente van a darle en voy now ok y bueno en esta parte ustedes van a dar aquí donde dice check out with paypal o bien van a darle en proceder al check out aquí es para registrarse yo ya me he creado una cuenta en esta página ustedes bueno van a ver ahí que está pues un poco borroso Mis queridos amigos lo único que les voy a pedir es hacer vaya pues la colocación de la información de la tarjeta aquí ustedes van a poder colocar si es una tarjeta de crédito van a hacer el cargo directamente sin usar paypal así que más fácil no se las puedo decir chicos son doce pesos yo aquí coloque bueno porque le coloque que quería dos cuentas muchos de los que están haciendo ahora mismo vaya están comprando cuentas y luego las están revendiendo Entonces la verdad es que es una buena oportunidad para aquellos que le conocen a esto del negocio yo les comparto vaya pues la página la cual está teniendo una increíble oferta y vaya pues si tienen una tarjeta de visa o mastercard que es con cualquier banco y coloquen bien su información de pago recuerden que si son menores pues recuerden usar alguna tarjeta de sus papás Obviamente con el consentimiento de ellos además 12 pesos pues vaya le puedes decir que le limpia sus chanclas que le aceitas el cinturón para que te duelan más esos cinturonazos O yo que sé y bueno así ya vas a poder usar la tarjeta de tus daddies ustedes si le dan en checkout con paypal pues simplemente los va a redirigir déjenme yo lo hago también le van a dar en voy now y luego van a darle aquí en checkout with paypal Ok entonces automáticamente los va a llevar me imagino que la página de paypal eso con el fin de que primero sea se realice el pago y después de ahí este vaya pues simplemente se registran creo que en la página ok No he comprado en esta página sinceramente porque pues no voy a utilizar el código pero el código les va a llegar al correo electrónico al correo electrónico perdón que ustedes van a colocar en esta página ok así que por eso es que es muy pero muy importante Les voy a dejar dos enlaces uno es para entrar directamente a comprar el juego y el segundo va a ser para comprar bueno para apoyarnos con una pequeña publicidad Y así recuerden que entre más apoyo a los videos vamos a seguir trayendo más videos como este y sobre todo sus comentarios que aportan bastante Entonces si vemos que se ha apoyado este video también pues ya no solamente les vamos a traer juegos que estén gratis ok y que los puedan obtener Legalmente originales pues sino que también les voy a traer juegos que estén con descuentos ya sea de la página de g2a o sea pero estoy hablando descuentos de un cerca Perdón de cerca de un 80% a un 90% o como este que es un 99% ok yo no gano nada con esto chicos simplemente si pasan por la publicidad me ayudan me ayudarían Y sobre todo si lo comparten en sus redes sociales con sus amigos para que de hecho se compren también ellos su cuenta yo creo que ya todos tienen una cuenta de paypal no entonces pues la verdad es que sería De gran ayuda pues que entren al segundo enlace que es con un acortador ok así que nada chicos pues disfruten de este increíble descuento ¿Cómo se va a instalar? bueno yo creo que para los que tienen ya xbox han de saber simplemente les llega el código a su correo electrónico lo introducen en su xbox y listo Ok no hace falta vaya pues decirles más es les va a llegar un código digital y nada se introduce y listo va a proceder la descarga del juego de assassin's creed para xbox Ok esta página es totalmente segura puesto que usa paypal y nada androides pues eso sería todo recuerden que ustedes depende de traer este tipo de contenido Compártanlo en sus redes sociales y en grupos para que yo vea ese apoyo y bueno pues obviamente eso me motive más a seguirles trayendo este contenido Y nada pues muchas gracias también al usuario el cual no sé cómo llamarlo porque tiene un correo muy raro muchas gracias por compartirme esta información Y nos estamos viendo igual por correo electrónico para todos aquellos que tienen o quieren pasarme promociones como de este tipo y compartirlos a la comunidad estaría bastante bien Y nada eso es todo y nos vemos hasta la próxima recuerda dar like suscríbete compartir el vídeo en tus redes sociales y activa la campanita Bye ¡Suscríbete!